El número de muertos por el asedio de combatientes del Talibán al aeropuerto de Kandahar se elevó a 50, informó el Ministerio de Defensa afgano. 38 civiles, 10 soldados y dos policías figuran entre las víctimas. Otras 37 personas resultaron heridas, entre ellas 17 militares y cuatro policías. El martes un comando de insurgentes ingresó en el complejo del aeropuerto tomando rehenes y disparando a los soldados. En la terminal se encuentra una base conjunta de la OTAN y el ejército local. El ataque es considerado el más grave en este complejo, las instalaciones militares más importantes del sur de Afganistán.